hola que tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en eco show señores aquí de nuevo super activo con las reacciones en esta vuelta señores nos fuimos con el concierto de kenya os llamado melancos un concierto completo pero lo voy a estar haciendo por parte mi gente recuerden que voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright y también te pido que dejes un buen like y si melancos dirigido por doble a bueno señor empezamos duro vamos allá kenya os bálvara se encendió la cosa señores álvaras se pasó señores con el intro muy duro empezó bien brutal yo no quiero tu dinero yo no quiero tu dinero esa canción a mí me gustó mucho el enganche de la canción bien buena esta canción señores pero 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 yo no quiero tu dinero pero 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 mentiroso ya no quiero pero me gusta el outfit de la bailarina que están bien combinada muy bien una chica como yo no consigues donde sea esta novia tuya ya no me marea la novia tuya ya no me marea duro kenya señores kenya os verdaderamente tiene un flow adictivo me hubiese gustado verla ella en premio lo nuestro mira brutal hubiese sido muy bonito verla ahí con una canción de ella señores este concierto déjenme los comentarios si fue en pandemia recuerden que yo como que espero que los fanáticos sean lo que me digan las lo que me digan las cosas no me empapo mucho de las cosas porque me gusta tener esa interacción con la gente que son fanáticos de kenya y me gusta preguntarle a ustedes duro kenya me parece ella siempre le mete como no sé si soy yo señores pero ya he visto varios vídeos donde ella le mete un toque de misterio a los vídeos cosas totalmente diferentes a otros vídeos que yo he visto de otros artistas señores a mí me encanta el rostro de ella de verdad que sí yo siempre se lo digo que linda kenya os tuyo piénsalo voy pan de ti pa méxico a buscarte conmigo ya no pega ese papel de galán de telenovela a mí nadie me cela te falto mucho filo para tanta tela antes era mala y ahora soy peor dura letra señores muy dura ya no quiero que me llames ya no quiero que me llames la puerta cambió de llave señores así que no la embromes más porque ella ya no está para ti ya tu chavo esta canción es enganche de yo no quiero tu dinero es lo que hace que sea como pegajosa la canción duro kenya os la dura méxico en la casa méxico muy bonita mucho flow bueno señores dejamos hasta aquí este vídeo voy a hacer la reacción completa de todas estas canciones una por una si tú quieres que yo haga el vídeo saltando las canciones házmelo saber en los comentarios para no hacer el vídeo por ejemplo esta fue la primera canción luego la otra canción que sigue y así es que yo tenía pensarlo hacerlo pero si tú quieres que yo agarre y de esta primera canción salte a otra déjamelo en los comentarios para yo saberlo recuerda por favor dejar un buen like y suscribirte este concierto se le ve que está muy bueno señores también decirle que ahorita también estoy implementando noticias de las que están pasando en el género urbano y en el mundo estoy poniendo a alexandre stuqui a que ponga su voz en lo que es la noticia para que ustedes lo sepan mi gente así que ya tu chave